Sexo débil cuando quiero, tú no me dices qué hacer Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Cuando un hombre se encabrona, Chiquis Rivera envía indirecta a Lorenzo Méndez. A través de sus redes sociales, la hija de la diva de la banda promocionó su nueva canción para desfogar todo lo que tenía dentro. Es así que los internautas aseguraron que esa indirecta iba justo para Lorenzo Méndez. Esta es la canción, el sexo débil, you guys. Aquí les voy a dejar también el link para que vean el video musical. Por otro lado, Chiquis se pronunció por la polémica que surgió en Colombia. Estamos aquí en el avión rumbo a los Miamis. Me acaba de llegar una botellita de Sugar Bear Sleep y estoy tan contenta porque precisamente ahorita los necesito. Usualmente me tomo dos, a veces me tomo una antes de dormir. Están riquísimas, funcionan, duermes tan rico. El vuelo es como casi cinco horas, así que me van a ayudar mucho para descansar. Vamos a llegar yo a las siete de la mañana. Bueno, súper recomendado para que duermes como bebé, duermes bien. Así que nada. Si les interesa, se los dejo aquí. Mi abuelita se los toma, Johnny se los toma. A la gente que se los ha dado, les encanta. Bueno, otra cosa estaba viendo ahorita. Sorry, I had to clean my front camera. It was a little blurry. Pero como les decía, estaba viendo unas imágenes de lo que está pasando en Colombia. Y me parte el álbum sin ninguna impotencia. Y no puedo creer que a estas alturas, en 2021, después de un año tan pesado como 2020, estemos pasando esto, o sea, digo, estamos, porque pues yo, o sea, no soy colombiana, pero sin gente latina, o sea, y no importa si fuera otra raza, lo que está pasando es una injusticia a más no poder, o sea, no sé, siento una impotencia, siento como que, ay, no. He estado viendo desde la mañana, ahorita vi otras, o sea, no puedo creer, o no puedo creer. Toda mi gente colombiana estoy con... Bueno, como les decía, Colombia, fuerza, estoy con ustedes. Estoy viendo la forma de ayudar, no sé ni cómo, ni dónde empezar, pero ténganlo por seguro que están en mis oraciones. Este es nuestro deber, a través de nuestras plataformas, informar, este, poner nuestra voz en alto, porque esto lo que está pasando es horrible. O sea, no lo puedo ni creer, no puedo ni creerlo. Y, pues, nada. Bueno, it hurts my heart, it hurts my heart. Pues, bueno, ya, ya nos vamos, este, los quiero. No sé, me voy con un corazón súper pesado. Finalmente externó su emoción con sus fans por ser parte de un evento en Estados Unidos. La Selección Nacional de México, no sé si sepan, pero me imagino que muchos de ustedes sí lo saben, van a jugar este mes en los Estados Unidos. Así que estoy súper emocionada porque soy parte de una campaña que se llama Somos Locales, que es diseñada para los méxico-americanos, like me and you. O muchos de ustedes que me están viendo, ¿no? Así que, súper excited to be able to participate in it. Van a poder ver, es un TikTok y me encanta. Así que, no les quiero avisar eso. No, es para que sepan, va. Más para que sepan.